a distintas armas sangrado ahora mismo porque eso me facilitaría mucho el trabajo ahora mismo a ver No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no A ver si encuentro Un bidón de agua Justo Hola zombie Gracias Hola zombie Gracias Parecían zombies ahora ¡Suscríbete al canal! Sí, 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 cuentan, sí cuentan O sea, realmente son 50 lo que necesito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mojate Ay no Corre Mojate Se ha mojado Se ha mojado Corre 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 Ok Sigamos Yo solamente los estoy regando, tío Yo solamente los estoy regando ¿Vale? ¿Cuántos faltarán, tío? A ver Vamos por 71, hemos hecho 20 Ah, qué bonito ¡Ey! ¡Sin morder! Oye, pero... ¿Cuánta agua tiene el puto bidón? ¡Es infinito! Esto a tope ¡Májate! 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 Este es el efecto que más Coñazo va a ser, creo Porque el resto son efectos Súper normalitos A ver, sigue la historia Del 1 Vale, pues Infinito, infinito no era Eh, sí A ver En el 1 Se Deja entrever Y Y hay como Te explican un poco Por encima Porque tampoco O sea, no te quieren contar Per se Toda la trama ¿Sabes? En plan, cómo se ha hecho Pero Si no me equivoco Tenía que ver con Con algo de experimentación Vale, aquí hay 3 Otra ¡Papá! 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 ¡Gracias! Un poco de memoria te diría eso De todos modos me tendría que rejugar el 1 Porque lo tengo ya Súper Venga, quedan 6 Mojamos a 6 zombies más Y ya está Toma Que puedes limpiar la sangre del suelo con el agua Vale, esto lo tenemos, esto ya está, esto ya está Daño caústico Vamos a mirar si tenemos armas de daño caústico No, 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 no No, no, no A ver, desafíos Caústico Electricidad A ver, desafíos Ok Ok Daño caústico Ok Solamente tengo esto Y voy a ir a la playa Porque me gusta más Para hacer este tipo de retos Se ve más No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Gracias.